En este momento vamos a empezar con la entrevista, vamos a charlar con el Presidente del Porvenir, así que le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Enrique Merelas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Acá nosotros bien, muy ansiosos y a la expectativa de charlar con ustedes, Enrique, principalmente porque sabemos que no es de dar muchas notas, no es de dar muchas entrevistas, y la verdad que Potrero es un medio humilde, que obviamente acompaña a la categoría D, y nos pone contentos de poder charlar con usted. Te agradezco tus palabras, sí. Bueno, cuando me dijeron, yo soy de poco hablar, como decís vos, porque a veces, viste, cuando hablas mucho te equivocás y decís cosas que no son ciertas, y bueno, yo soy así, no voy a cambiar, llevo muchos años en esto, y bueno, cuando me dijeron de hablar, bueno, vamos a hablar. El Porvenir y Muñiz fue un partido duro, yo escuchaba tu relato y fue todo el comentario que hiciste vos. Porvenir es un equipo de chicos jóvenes, que algunos tienen muchas necesidades, que nosotros los dirigentes no nos damos cuenta, que hay chicos que no tienen para su tarjeta de sube, no tienen para la comida, y nosotros a veces hay que hacer los comentarios, tenemos que hacerles comida a los chicos acá, y nada. en esta categoría no se puede pagar lo que tienen, que por ahí ganar los chicos, pero es una categoría muy amateur, muy amateur. Son chicos que tienen a veces de trabajar, algunos no trabajan, y es difícil, es muy difícil. Enrique, piensa que lo primero, y también sumo lo de la categoría C, porque ahora son dos divisiones que se van a unir, y el primer problema es lo económico para los clubes y para los jugadores. Sí, seguro. Yo te voy a hacer un comentario que con mucho dolor te lo hago. Hay chicos que no comen acá en el porvenir. Hay chicos que, Verónica, Juanita, le hacen la comida a los mediodías, les preguntamos, y algunos cobran sus diáticos. Esto tiene que ser una categoría como la C, amateur, 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 y dejar que los clubes progresen, porque si malgastamos el dinero en pagar y después el club no crece. Mirá, el porvenir tiene un montón de actividades. Yo lo vi desaparecer al porvenir. Yo fui jugador, fui jugador de Arsenal, y tengo mis recorridos, ¿no?, con las selecciones juveniles y nada. Me pone muy triste de hacer profesional esta categoría. Yo, por años atrás, quise hacer la primera B, cuando todavía no estaba en Nacional B, que sea amateur, porque no se recauda para pagar lo que se tiene que pagar. Y los clubes, yo voy a hablar del porvenir, se abandonan. Tenés que arreglar algo y no tenés plata para arreglar, y tenés que ver quién entra, quién sale. Hoy por venir es un club social. Tiene cancha de tenis, pileta de natación, un gimnasio para 6.000 personas, cancha sintética, tiene otro predio en la estación Anú. Pero todos tenemos que ayudarnos, porque si no, ¿el fútbol para qué? Si no pagás y tenés juicio, ¿para qué? Es fútbol, ¿no? Y mirar cómo viven los chicos, de qué manera viven, cómo viajan, todo eso. Enrique, escuchándolo, prestando la atención a lo que está comentando, siento que obviamente no está de acuerdo con esta posibilidad de la unión de la D y de la C, sino también como que siente que hasta la B metropolitana tendría que ser una categoría amateur. ¿Usted esto lo charló con otros dirigentes? ¿Lo planteó en algún momento? Mira, yo en realidad no conozco mucho a los dirigentes nuevos, porque de que falleció Grandona dejé de ir un poco a la AFA. Soy muy amigo del presidente actual de la AFA, muy amigo. Pero no tengo esas ganas de ir, ¿viste? Como por ahí iba antes, ¿me entendés lo que te digo? Hoy, si me decís, vamos a la AFA, y no, te diría, me voy. Y no conozco a los dirigentes. Acá vos fijate que ahora se vas a juntar las dos categorías. Hay ocho equipos, ¿por qué no las juntaron cuando empezó el campeonato? ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Vos juntabas y listo, hacías dos zonas fácil y por ahí era distinto. Yo te defiendo la postura del porvenir. Porvenir puede ser profesional a media. No te olvides que porvenir jugó muchos años en el Nacional B. Porvenir hoy no tiene juicio. Pregúntan al gremio si tiene juicio de jugador. ¿Alguna vez tuvo un juicio de un jugador? Nunca. Porque paga lo que puede pagar. ¿Me entendés? Y es difícil. Yo los admiro a ustedes que hacen el programa de la D, que le dan una importancia y eso me pone contento. Sé que por ahí nombran al club que yo quiero, que es el porvenir, ¿no? Enrique, ¿por qué siente que hay clubes tan ricos en el fútbol argentino y por qué hay equipos que están casi siempre al borde de desaparecer, de necesitar siempre el respirador artificial para seguir transitando en este fútbol argentino que parece a veces tan difícil? Es difícil porque nos mentimos nosotros mismos los dirigentes, que le vamos a pagar lo que no podemos pagar y nos endeudamos. Y eso es lo que le pasa. Hoy vos fijate lo que pasa en primera, que el 70 o el 80% tiene problemas económicos. En primera, o sea que no es tan fácil. ¿Me entendés lo que te digo? Acá hay que ser realista. Yo te quiero ganar, ¿sí? Por ahí, por ahí con un equipo de poca plata te quiero ganar. Porque formás un equipo, se va la plata a otro lado y no tenés 3.000 chicos como tenemos nosotros acá. Hoy entre el predio acá hay más de 3.000 chicos que sacamos de la calle. ¿Me entendés lo que te digo? Y le dimos de comer y desayuno a muchos chicos en la pandemia acá. Si se les sigue dando y nadie... Yo no puedo ir todos los días a decir esto, lo otro. Y no nos dan un... Nadie un pese a nosotros. Nosotros no recibimos plata de nada, salvo de AFA una plata por el fútbol femenino. O sea que, imaginate, tenés como 6 categorías en el fútbol femenino. Tenés todas las inferiores. Tenés un montón de cosas. Cuando vos no podés dirigir, tenés que decir la verdad. Yo soy muy criticado por los hinchas, por los socios del porvenir y por una audición del porvenir. Pero hay que meter siempre la mano en el bolsillo. No es fácil vos teniendo los empleados que no cobren. Tienes que cobrar. ¿Para qué trabajan y te están haciendo un club? Están haciendo un club. ¿Entendés lo que te digo? Esto es fácil. Vos querés salir campeón y se puede salir campeón con pibes del club, buscando chicos libres de otras categorías y se puede salir campeón. ¿Por qué no? ¿Entendés? Nosotros sufrimos mucho todo esto. Enrique, sí, sí, sí. Nos estaba escuchando atentamente lo que decía y quería comentarle algo, Enrique, por esto también que estuvo sumando en el final. Siempre nosotros, desde el mayor respeto, tratamos de charlar con todas las partes de la categoría, con jugadores, con dirigentes, con técnicos, con ayudantes de campo, con todos, con todas las partes. Siempre le damos el lugar también al hincha. Siempre lo único que pedimos es respeto, el respeto fundamental. Y hace alguna semana nos pasó, fue llamativo, muchos mensajes hablándonos de situaciones en Central Ballester. Y decidimos charlar con un dirigente, hablamos con Gabriel Farías, explicó todo lo que sucedía en Central Ballester, habló de las cosas que decían los socios. Como digo yo, a mí no me gusta decir, dicen, teníamos todos los mensajes, eran evidentes, de gente que escribe. Y pasó esta semana, cuando empezamos a publicar, que íbamos a charlar con usted, de recibir muchos mensajes, desde que usted es muy polémico, hablando de su imagen, de las cosas que pasaron en los últimos tiempos. ¿Cómo se siente usted que, por ahí al nombrarlo, no se destacan los años de su carrera, como dijo usted, de futbolista, de dirigente, tantos años en el porvenir? Y queda esta última imagen, que se la remarcan mucho, y me gustaría saber qué es lo que está viviendo hoy con eso, ya un aspecto más personal. Lo que pasa es que hay gente que hace 20 años, que la gente que va a decir, 20, no sé cuántos años hace. Yo no, como dijiste vos, no doy nota, no quiero hablar siempre yo. Y son contra y hablan mal de mi persona. Yo hice un club, esto era un postrero. Acá no había un arco, la tribuna que está en el medio de la cancha se hizo con el pase mío a Arsenal, y todavía no jugaba. Y desaparecía el club y yo lo agarré. Y hoy es un club, vos venís y está lleno de gente. Si yo tengo que pensar en quien habla mal, hay quien habla mal, hay quien habla bien. Yo no uso celular, mirá lo que te digo, nunca usé celular. No les doy importancia. Si vos le das importancia te pones a la altura de ellos. El verdadero socio es hincha muerte de mi persona. Pero yo, como no hablo, como dijiste vos, soy de dar pocas notas, me pidió una persona que hable, por favor. Si no, ¿para qué vas a hablar si tenés que demostrar con hechos y no hablar lo que estás haciendo? O sea, yo te dije a vos que le dimos a comer a los chicos, y a mí me molesta eso decirlo. En la pandemia ayudamos a los... Tenemos un centro ahí de jubilados, todos los días desayuno, almuerzo, merienda, ir a pedir a amigos míos, traer cosas para darles de comer y... Lo que hablan a mí ni me molesta. Cuando vos que no querés a una persona, tenés que hacer una lista a presentarse a elecciones, ¿me entendés? Y no... Si no tenés, ¿con qué te vas a presentar? ¿Entendés lo que te digo? Esto es sencillo. Yo soy una persona que, no sé si ustedes saben, le di mucho al fútbol argentino, muchachos. Yo le di cinco mundiales que hoy se empieza, juveniles, como dirigentes. Yo puse a Pekerman en la selección. ¿Entendés? No es que yo armé ese cuerpo técnico, lo armé yo. Y entrenaban acá en mi cancha porque en la... En ese ya no se podía entrar porque querían a otro técnico y yo le dije al presidente de la FA que quería a Pekerman. ¿Entendés? Por eso le di bastante. Y ahora, ¿qué va a hacer? La gente va así, hay quien te quiere y no te quiere. El otro día se va a pasar hablando uno conmigo, le decía Merela esto, Merela el otro. Y yo ni le dije quién era, porque yo estaba sentadito tomando un café y me empezó a hablar de por venir y bueno, nada. Y ni se dio cuenta de que estaba hablando con Merela. ¿Entendés lo que te digo? Esto es así. Enrique, antes que Fercho le haga una pregunta, siento que usted quiere ser dentro de lo posible, correcto, correcto y no involucrarse en tanto lo que le dicen y tampoco quiero pincharlo, la verdad que no, no busco eso. Pero también siento que el amor propio de todo el trabajo que usted me comenta que hizo, debe sentir en el fondo un dolor interno por la imagen. Usted lo dijo recién, ¿eh? Ni lo conocían ni le hablaban mal de Merela, que hoy como que está manchado su apellido. Es muy fuerte eso. Pero ¿sabés qué pasa? Que esto es así. Vos fíjate que en un club grande, una persona se creía que era fácil conducir un club, duró un mes y se fue. ¿Me entendés? Sí. Esto es así, el fútbol es así. ¿Te gusta o no te gusta? Si vos ponés y me criticás a mí, yo me voy a enojar porque me criticás. Me decís que soy este o el otro. No. Cada uno tiene su pensamiento. Vos tenés que conocer a la persona a la que hablás. Si es bueno malo, te vas a dar cuenta con el tiempo. ¿Entendés? Este es un club de puertas abiertas, ¿eh? Mirá que dicen tantas barbaridades que... ¿Sabés cuántas socios tienen por venir hoy? ¿Cuándo, Enrique? ¿Cuándo en la B? ¿Cuántos? 4.700 socios. Sí, muchísimos. ¿Entendés? Y todo lo... Un día yo estaba acá, me paré, me estaba yendo a otro país con un seleccionado y salimos campeón para Nacional B y dije, si no hacemos un club social, desaparece. Hicimos un club social y estuvimos en Nacional B a punto de subir a primera. ¿Entendés? Y a veces dicen, no quiere subir. ¿Cómo le decía a un jugador que no juegue? Salvo lo que nos pasó a nosotros el año pasado. En las apuestas. ¿Me entendés? Yo no le puedo decir a un jugador. Aparte yo al vestuario no voy a echarlo poco con los jugadores porque al jugador no le gusta que el dirigente esté en el vestuario. Porque yo fui jugador, ¿no? Porque yo hoy soy dirigente pero fui jugador de fútbol profesional, ¿entendés? Y eso no. Es lo maligno que hay. El ascenso es lo maligno que hay. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, obviamente, Enrique. Lo que pasa es que hay gente que por ahí uno tiene celo, el otro quiere esto, ofrece el otro. Acá está la realidad. Vos venís ahí por venir, no tenés la luz cortada, el agua pago, el teléfono pago, el gas pago. Tenés todo. Los empleados al día, los sueldos al día, ¿verdad? Del plantel, de la D, preguntarle a un pibe, de cualquiera, de los escuelos ambiáticos porque sueldo. A las chicas que son profesionales, preguntarle cómo les paga el porvenir. Te autorizo y te contraautorizo. ¿Entendés lo que te digo? Eso. Acá hay que ser realista. Yo no voy a criticar a ninguno opositor que es un opositor mío, fue un referí, que es un pobre tipo. Y te da lástima. ¿Entendés? Ni socio, porque si fuera socio, yo al socio lo respeto. No me trae carne, yo respeto a todos. Y soy incapaz de insultar a un socio. Jamás insulté a un socio. ¿Entendés lo que te hacía? Y salió uno que trabajaba con ellos vendiéndole droga hinchada. ¿Entendés? Y vos, ¿qué hacés? A mí me prendían tres veces fuego a mi casa. Por no dar entrada. No sé si ustedes saben. Hola. Sí, sí, sí. Estaba escuchando... Quemaron un patrullero que me estaba custodiando. Cuando yo vengo del depósito, quemaron un patrullero, me quemaron tres veces mi casa. ¿Qué más querés? No, por eso, Enrique, la idea... Yo a entrada no le regalo a nadie. Yo, yo cuando era pibito, iba a la puerta de la cancha por venir, no en esta, sino a la cancha vieja, y sacaba mi entradita. Vendía caramelos en los colectivos, en los tranvías. Así que, ¿entendés lo que te digo? Yo te puedo decir a vos, gracias por venir, recorrí el mundo entero. También gracias que le di un show bastante al fútbol, porque los acompañé a Pekerman, salimos cinco veces también del mundo. Dos con Pekerman, una con Ferraro, una con Tocali. ¿Me entendés lo que te digo? Y por ahí a alguno le da bronca todas esas cosas. Yo trato de no darle bronca a nadie, porque soy de poco así de hablar cuando estoy solo, o ahora que me pidieron, me decían hablar, hablar con los de Potrero, sí. Si no, a mí me ves por la radio, la televisión hablando. No, no, por eso nosotros obviamente estamos agradecidos y tampoco nosotros buscamos ninguna bomba, sino es que era el momento de charlar con alguien del porvenir y obviamente siempre vamos buscando distintos nombres, cambiando los distintos roles. Hace poco tuvimos hablando con un jugador, con un técnico, en nuestro caso era la posibilidad de hablar con un dirigente y obviamente era importante para nosotros tenerlo a usted porque no habla en otros medios. Y seguramente es una nota donde también tiene una carga de, uh, hablas con Merelas y fíjate, un hombre polémico y no seas tibio y estas cosas que son un montón. Yo estoy tratando de preguntarle lo que siento, lo que me preocupa saber del club y de lo que usted, bueno, me va contando. Mirá, polémico no soy de manera que yo no hablo. Tiene una imagen equivocada de mi persona, muy equivocada, pero no equivocada, muy equivocada. Yo si no hablo, qué polémico, nunca trato de hablar con nadie, no hablo. O sea que si vos sos polémico es cuando estás en todos los medios hablando. Vos prendes la radio y no me vas a escuchar a mí. Y puede ser, puede ser, Enrique, lo que dijo al comienzo, ¿no? Que trataba de no hablar mucho para que no pasaran estas cosas, ¿no? Que por ahí... Sí, pero, ¿sabés cuál es el problema? Que a uno, a mí me tiene sin cuidado, que soy sincero, yo sé bien lo que hago y lo que estoy haciendo por mi club, que amo, viste, que es el amor de mi vida. Vos tenés un predio impresionante en Estación Lanús. El socio, al hincha este que dice que soy polémico, ni le importa el predio que tenés en Estación Lanús, tenés canchas sintéticas, una cancha de dos, dos canchas de once. Ni te preguntan por eso, ¿entendés? Sí. Lo más importante de uno es estar tranquilo. Yo mismo estoy tranquilo con lo que hago, porque es el club que soy hincha de toda la vida, no tengo otro club, ¿entendés? No, no es que vos decís, no, este tipo de hincha de otro club, no, yo soy del porvenir, ¿entendés? Nací a dos cuadras de la cancha de porvenir, no de la que estoy hablando ahora. De ahí pasaba el tranvía, pasaba el trolebu, ¿entendés? Y así que, una cancha grandísima, y jugué ahí, muy grande ya. Así que, la perdieron porque no era en los terrenos del porvenir, y desaparecía, desaparecía, hasta que yo era transportista, tenía muchos camiones, y trabajé en el hogar, creo, muchos años, hasta que me jubilé y nada. O sea, ¿entendés? Así que, yo les cuento la historia para que... El tipo que recorrió el mundo, gracias al porvenir, gracias a su persona, porque tuve la suerte que elegí a Peckerman, y preguntarle a cualquiera quien eligió a Peckerman, y salimos campeón del mundo cinco veces. Qatar, me hicieron una nota hace poquito de Qatar, antes del Mundial de Qatar. Me pidieron, por favor, Sorín, si podía hablar, yo no quería, pero, bueno, como vino Sorina, hablamos. Si no, no quería mucho hablar. Qatar, Malasia, Canadá, Holanda, Argentina, ¿me entendés? Sí, Enrique, le va a preguntar Fercho, compañero de nosotros, que en este momento, por cuestiones personales, está en misiones, pero le quiere hacer una pregunta. Enrique, buenas tardes. Bueno, Fernando. Buenas tardes, mi hijo. Saluda. Bueno, preguntarle, más que nada, recién lo mencionó, y es un tema que, bueno, obviamente nos trajo colación, y no podía no preguntarle, acerca del tema de las apuestas, de cómo se vivió esa etapa desde adentro del club, desde su persona, obviamente, como presidente, y también cómo lo vivieron los jugadores, porque imagino que no va a haber sido nada fácil ese momento. Mirá, para mí, hace de cuenta que me pegaron un tiro, porque ensuciar la camiseta por una moneda donde los jugadores reconocieron que recibieron dinero, yo, que se tenía que parar el campeonato, donde declararon ante la justicia y el comisario de la primera de la ANU, que recibieron dinero cuatro jugadores. Así que no es tan fácil. Yo lloriqueaba en un costado, en cualquier lado, estaba llorando de la bronca del amor de mi vida, que es el torbe, de verlo destrozado por placa y venderse por plata, ¿no? Bien, y le pregunto acerca de esta situación, porque, obviamente, meses después, se dio lo del descenso del porbe a la primera D, y, bueno, imagino que también fue otro golpe duro para el club, que, bueno, fue realmente con pocos meses de diferencia. Y seguro, ¿no? ¿Vos te crees que es fácil aguantar todo lo que yo aguanto? Y aguantar a la G, al verdadero socio, ¿no? Porque vos tenés los 5.000 socios, deben ir 500 a la cancha, o 400, lo demás son todos, de la parte social, que acá no había nada. La gente también viene a apoyarme, ¿no? Bueno, hubo elecciones el 18 de diciembre y no vino nadie, o sea que, ¿entendés? No se presentó nadie, y nada. Y esa gente lo arruina al club. Hoy quisiera que mandés a alguna persona a ver el encuentro de estos chicos que están acá, que van a ser más de 10.000, 15.000 chicos, van a ser una misa, lo que van a ser ahí, de todas las escuelas católicas de la zona. Y es un club que alberga a muchos chicos, ¿eh? Ustedes no sé si conocen el predio que tenemos en Estación Lanús. Sí, yo lo conozco, a Ramiro le habla. Hola, Ramiro. ¿Cómo le va? Sí, sí, conozco el predio, lo he visitado, porque, bueno, sigo otros deportes también. Sí, la verdad es un lindo predio el que tienen ahí. Porque tenemos una parte sintética alquilada, la otra es cancha de once, que una parte nos sacó el municipio, que estamos reclamando, y sin saber que el Porvenir tenía toda esa escritura, todo. Porque a veces se creen que uno no tiene los papeles y se confunde. El Porvenir tiene escriturado este predio, que es donde estamos hablando ahora, más el de la Estación de Lanús. O sea que no se lo va a sacar nadie. Y esto es así. Enrique, le pregunto por este tema que mencionaba recién acerca de las elecciones en el Porve. ¿Por qué cree que se dio esto de que casi no asista gente justamente a lo que fue el periodo eleccionario? Porque hablan por radio, es que hablan, no tiene teléfono, yo no tengo celular. Yo no leo lo que escriben, ni me interesa, o nunca tuve, y me lo daban gratis para usarlo, sin encanje. Y no quiero tener celular. ¿Me entendés lo que te digo? Son gente que habla y le hace daño al club, le hace daño a los que van a gritar ahí, que insultan, porque uno no les da entrada. Yo quiero que todo el mundo pueda entrar, no quiero que regalarles entradas del club. ¿Me entendés? Y en vez de armar una lista, hacerse socio. Dicen que no los dejamos hacer socios. Es mentira. Vení vos, mañana te presentás y te haces socio. Fijate lo que dice cuando entran en el Provenil, lo que dice. Hay un escudo grande del porde, hacete socio ya. ¿Me entendés? O sea que los que hablan son tipos que ya ni conocen el club, el club está tan grande, que ni lo conocen. ¿Me entendés lo que te digo? Así que uno tiene que ser dirigente y tener que aguantar de todo. ¿Entendés? Enrique... Te hago nombres de dirigente. ¿Qué pasó con Doña Pasarela? Tuvo que salir por otro lado. ¿Qué pasó con Bamento? ¿Qué pasó con el que tiene él? El fútbol es difícil, muchachos. Si no tenés lo que tenés que tener, sonás. Vos fijate en el muchacho este que asumió y al mes se fue. Criticó, criticó y al mes se fue. ¿Me entendés? Sí. Esto es así. Yo acepto las críticas. Ni contesto porque como no uso celular, no tengo y no quiero tenerlo porque no me voy a poner todo el día mirando el celular. ¿Me entendés? Así que lo que más me importa a mí es que el club esté bien, que vos vengas al club y todos los días encuentres algo nuevo. Eso es lo más lindo que hay. Después lo demás, las críticas son malas, buenas, regulares. Las tenés que aceptar. En la teoría es que siendo presidente de un club de chicos así como el pueblo, eso es un tipo público. Tenés que aceptar lo que te diga la gente. ¿Me entendés? Si no, te tenés que pelear con todo el mundo. Esto es la realidad. Enrique, Gastón Herke lo saluda. Hola. Y usted estaba hablando justamente del tema. Me quedé con una frase que dijo si querés estar, poné una lista y presentate. Y se lo pregunto con el mayor de los respetos y para que usted lo cuente porque yo no estuve presente ni ninguno de nosotros en lo que fueron las elecciones. Preguntarle cómo resultó porque nos han hablado o nos han escrito muchas cosas respecto de lo que ha sucedido. Palabras como que usted estaba perpetuado en el poder. Y me gustaría aprovechar la ocasión de tener su palabra para que cuente cómo fue ese acto eleccionario para que nos cuente a nosotros y a los socios del porvenir cómo fue esa reelección suya. Normal, como todo. Vos presentate en persona jurídica, te presentás tu lista y te presentás y listo. Acá no hay nada. Vos tenés el club al día en todo. No tenés excusa de nada, no es que acá se debe plata, se debe en balance, no se debe nada. Vos tenés un club ordenado, prolijo. ¿Me entendés? Hablar es fácil. Si ves la cara de los que te dicen, a veces vos decís, pobre, mirá lo que dice este muchacho. Yo no le llevo interés. Si yo no lo agarraba al club, te digo, yo cuando le fui presidente del porvenir tenía 25 años. Recién, todavía estaba jugando en Arsenal. Desapareció y me vino a buscar. Y bueno, y ayudé, ayudé hasta que conseguimos hacer todos los balances que debía al club un montón, pagar todos los juicios y después llamar a una elección. ¿Me entendés? No es tan así fácil, perpetua, no. Esto, yo lo vi desaparecer, ¿me entendés? No es que vos me digas a mí, no, porque vos no lo conocés por ahí. Yo lo conozco de que tengo, la edad que tengo, ¿viste? O sea que no es tan fácil. Vos, un chico de 20 años, ¿qué sabe lo que era el porvenir? No, ni sabe que desapareció de tres lados y no le pagaba a nadie y estaba lleno de juicio. ¿Entendés? Esto, andá a buscar al porvenir ahora. Tiene una cantidad buena de socios, tiene gente que apoya mucho al club, o sea, ¿qué más le podés pedir? Futbolísticamente, el fútbol te da alegría y tristeza. Si vos no ganás, tenés insultos y si ganás, nadie te va a decir que es un fenómeno. Esto es así, yo ya lo tengo asumido, ¿me entendés? Esto no cambia. ¿Qué tal, Enrique? Le habla Luciano Schiffer. Bueno, gracias solamente por conceder esta nota. Le quería trasladar una consulta que había hecho un seguidor por redes sociales, sobre todo también porque es un tema que usted recién mencionó, como tantos otros que ha hecho. Y nos pregunta sobre el tema de hacerse socio. Dice, ¿por qué a veces no permiten que la gente se haga socio? Y en ese caso, ¿por qué preguntan de parte de quién viene esa persona? Si puede usted aclarar bien cómo es también el procedimiento para hacer socio. El que se viene a hacer socio tiene que tener tres avales y no lo puede rechazar. Eso lo dice el estatuto. Si querés, yo te venís a buscarte en el estatuto. Bien. Perfecto. ¿Entendés? Esto es así de fácil. Aparte, yo no lo hago, lo hace la secretaria, no. Los que vienen, algunos se hacen por un... cuando empiezan los campeonatos se hacen, se borran, no pagan para entrar gratis en la cancha después con el carne ese, no se puede. Si ya se hicieron sosas 10 veces y se borraron o no pagaron y... Acá, vos venís al club, quisiera que vengas un día al club, un sábado, un domingo, como hoy, y hacete una escapada y vete la cantidad de gente que hay acá en el club. ¿Me entendés? Yo estoy acostumbrado a esas cosas. No, no, no voy a decirle nada a nadie. Aparte, yo no les hablo, ¿viste? Porque entro con mi coche, me siento, voy a la oficina, charlamos con el técnico, con la gente que viene a verme y me voy. O sea, la que hace los socios es la secretaria del club. ¿Entendés? Enrique, pasando a lo futbolístico, hoy está el Porvenir en el segundo lugar, ahí, pisándole los talones a Cambacere, este Cambacere que aprovechó también el triunfo del Porvenir para quedarse en lo más alto del campeonato. ¿Cómo lo ve, cómo lo vive este momento del Porvenir que obviamente a usted le gustaría que estuviera en la C todavía peleando otras cosas, pero, ¿cómo vive esta actualidad, este presente? Ir sufriendo un poco, como todo, porque es un plantel muy joven, muchos chicos del club, ¿viste? es un equipo de chicos jóvenes y uno está ansioso que podamos ganar y si no se puede, igual uno ya está en la C, no tiene que hacer otras cosas. Mirá que, si queremos, nosotros estamos, desde hoy están concentrados los jugadores acá en el Porvenir. ¿ustedes saben que Porvenir tiene concentración? No, yo no sabía, no lo sabía. Y hace 25, 30 años. ¿Sabés quién la hizo hacer la concentración? Cuénteme. Pinino más. Vendía ahí bonos para hacer la concentración, que juega en el Porvenir, el año que el Pinino juega en el Porvenir. Tiene aire acondicionado, tiene televisor, tiene todo. una concentración muy linda. Tiene, abajo de la concentración está en la pensión de donde hoy viven seis chicas de fútbol femenino que, una uruguaya, una chilena, una venezolana y tres de afuera, de, de, como es, del Chaco. Así que, tienen que conocer al pobre, es un lindo club. Por ahí los que hablan no se dan cuenta que tienen un club así. ¿Conocés el gimnasio? No, no, no. Yo en lo particular no conozco el club del Porvenir. Es una cuenta pendiente. Por eso te digo, venís, conocés las piletas que tiene, el camping que tiene. Por eso. ¿Conocés la cancha de tenis? No, está bueno. Pero Enrique, entienda que está bueno esto, en ese, creo que es una buena oportunidad, porque varias veces y por eso me gusta que aproveche el espacio con todo de todas las, los, los, los distintos lugares que tiene, las distintas disciplinas. Se nota que el Porvenir ha crecido mucho, como lo dijo usted, que había desaparecido y hoy es un club de muchos deportes. Y también aclaró desde su lado que está bueno escuchar siempre todas las campanas, lo que, lo que, lo que, usted hace por el club, lo que hizo y lo que piensa también de las personas que obviamente hablan y se dirigen a su persona, porque a mí me interesaba mucho en esta, en esta entrevista y lo hablo desde el lado personal, no tanto metiendo a mis compañeros, de que me llamó mucho la atención, mucho la atención, la cantidad de mensajes que me mandaron en lo personal porque iba a hablar con usted. Que habrán dicho de todo. Sí, no, y encima vengo... Porque tienen tiempo de hablar por teléfono. No, pero a mí, a mí me interesa cuando pasan estas cosas porque me gusta también dar el lugar a todas las partes que, como nosotros respetamos todos los comentarios y también siento que es importante que la gente deje su opinión, también me interesa escuchar a la persona en cuestión porque si no, después cada uno saca sus conclusiones, obviamente, cada uno saca sus conclusiones, pero es interesante que dentro de Potrero se escuchan todas las campanas, por eso estamos muy agradecidos de escucharlo. Pero digo algo, encima vengo de hace un par de semanas que por decir que el porvenir en el campeonato era el Cuco, no sabe los insultos que recibí. Bueno, gracias. Así que... Querés que te diga una cosa, mirá, lo que hicieron para que yo pueda hablar con ustedes. Me lo dijeron hoy a la una de la tarde, que hoy estuvimos de reunión, me dice, vas a hablar con los del Potrero y le digo, ¿quiénes son? Le digo, Pedro, ¿quiénes son los del Potrero? Son unos chicos, tenés que hablar, tenés que hablar, bueno, vamos a hablar. Y hablamos, nada. O sea que, yo los espero a ustedes a tomar algo conmigo, díganme en el día que vienen, a la mañana, y yo con ustedes camino y les muestro todo mi club, tomamos un cafecito, tomamos con media luna, acá, que nos dan una calaventa. Y Enrique, ¿le puedo preguntar algo? También a esa gente que está molesta o se queja o deja sus comentarios, ¿también los invita a que visiten el club? Seguro, si no vienen, tienen miedo. Porque eso me parece lo más interesante, no solo que vayamos nosotros sino que vayan esa gente. Yo te insulto a vos y yo no puedo ir a donde estás vos, no sé si me interpreta. Sí, 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 entiendo. ¿Entendés lo que te digo? Ellos no tienen lo que tiene que tener un ser humano para venir y enfrentar a la persona. ¿Entendés? Mirá, ¿querés que te diga más? Ni son cinco o seis que nada más tienen un programa y empiezan a hablar y hablar. La prioridad es Merela. Me cuentan porque yo te digo la verdad, yo no les doy ni bolillas porque no me interesa. Mirá, el gran profesor dijo una vez, tené cuidado cuando no hablan más de vos, es que decir que no existís más. Solo tenés que dejar hablar. Cuando hablas es que estás presente. El día que no hablen es que no servís más. ¿Entendés lo que te digo? Sí, Enrique, la verdad que, bueno, ha sido un gusto charlar. Dale. me pone contento que se pudo hablar de todo. La verdad que eso fue muy interesante y bueno, agradecerle por este espacio y creo que también nos dimos el gusto que contara todo lo que tiene el porvenir, que también eso también es muy interesante para el socio, para que lo disfrute y bueno, ojalá que las cosas sigan mejorando en el porvenir. Gracias. Están invitados y llámenme para, rápido, para tomar a la mañana un café, un café con leche. Así los conozco y ven que no soy agresivo. Soy un tipo normal. Está bien. Gracias a Carlos también, prensa del porvenir que hizo posible la comunicación. Sí, yo, más, les soy sincero ustedes. Yo hablé porque si hablaste equivocás y bueno, le digo, dale, pero dame. Me lo dijeron a la una de la tarde hoy. ¿Entendés? Si no, pero ¿cuándo vienen a tomar el café? Y bueno, vamos a tener que ponernos de acuerdo. ¿De dónde son? ¿De qué parte son? Y la mayoría somos de 3 de febrero, de caseros, de... Bueno, tienen que venir, viejo. Yo sabré dónde vivo ahora, hace 12 años. ¿Dónde vivo? Emilio Castro y General Paz, así que estoy a 6 cuadras de ustedes. Me dicen, nos juntamos ahí, tomamos un café y charlamos. Bueno, está bien. Están cerca de ahí. Sí, sí, sí. No están ni a... ¿En qué calle vive en Tereo de Febrero? En el centro de caseros, en distintos lugares, pero sí, en el centro de caseros. vengan tranquilos. Los llamo y tomamos ahí en Emilio Castro algo. Terminamos amigos, Enrique. Terminamos amigos. Me mataron toda la semana de lo que le iba a preguntar a usted. Ahora terminé. Te puedo... ¿Sabes lo que me vas a putear después? Y seguro que te vas. Yo no tengo enemigos. No, nunca hice maldad, traté de ayudar a todo el mundo. ¿Entendés? Pobre mi mamá, que es hincha de Chupanqui. ¿Cómo me van a insultar esta semana? Y bueno, el fútbol es así. El fútbol tiene esas cosas. Vos fijate, los tres que yo te nombré eran ídolos y terminaban saliendo por otro lado. Pero el fútbol te da alegría y tristeza. Yo soy un agradecido al fútbol. Yo le di, pero también me dio la facilidad de recorrer el mundo entero. ¿Me entendés? Así que, Bueno, Enrique, muchas gracias. Bueno, ya no tomamos el café. Tenemos que poner de acuerdo, Enrique. Bueno, yo tengo tiempo siempre. Yo tengo tiempo siempre. Organizamos el calendario y vamos. Sí, obvio. Dale, dale. Muchas gracias por la invitación. Chao, muchachos. Que tengan suerte. Un abrazo grande. Chao, querido. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Enrique Merelas en una charla. Valía la pena. La verdad que, más que interesante, más que interesante, le contamos a la gente que tuvimos su... Yo se lo dije al aire, ¿no? Sí. Una carga pesada toda esta semana. Sí. Porque hubo mucha presión. La carga pesada La carga pesada La carga pesada La carga pesada La carga pesada